Bien, seguimos con más informaciones. Los gobernadores de Arequipa, Cusco y Apurímac respaldaron al ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente de nuestro país, Martín Vizcarra, el cual será sometido a una interpelación esta semana en el Congreso de la República. Cuestionó la paralización de mega obras en el sur. Para el gobernador regional del Cusco, esa posición responde a intereses de ciertos sectores de la capital. Esos intereses centralistas, por sobre todo decomechados como el señor Víctor García Belaunde, no lo vamos a permitir. Reiteró su respaldo al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, quien será interpelado en el Congreso por la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. Hay que reconocer una decisión política de Martín Vizcarra como provinciano, exgobernador regional, de empezar un proyecto descentralista. La autoridad regional del equipo expresó su apoyo al vicepresidente de la República y pidió a las fuerzas políticas reflexionar e impulsar proyectos para las provincias. Nosotros nos hemos pronunciado dando nuestro respaldo al señor Vizcarra, porque entre otras cosas creemos que él representa al interior de las regiones del país. En Cusco, el alcalde de la provincia convocó a una movilización para este jueves. El objetivo, respaldar a Vizcarra durante la interpelación en el Parlamento.